Presentamos Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este Vicuña al día Donde conversamos de todo con el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Le vamos a dar la mano al alcalde, ¿cómo está? Se le pasa la mano con esa pregunta de todo usted De todo, alcalde, semana bien movida Y literalmente bien movida Se inició después de que terminábamos nosotros el programa el día sábado Hubo un sismo en la noche que generó preocupación Usted no se compromete con nada, dice sismo No dice tembló, no dice terremoto Yo, bueno, a ver, yo creo que fue terremoto Yo también, estoy convencido Yo creo que fue terremoto Me basé en las declaraciones más bien oficiales Que hablaban de sismo Pero el daño se ha ido percibiendo con el correr de los días Principalmente al llegar a las localidades más apartadas Sabemos que en el centro de la ciudad se vive de una manera distinta Porque de hecho había un espectáculo el día sábado Y se continuó realizando Pero principalmente, y lo habíamos hablado alcalde En estos movimientos telúricos de intensidad mayor Son la gente movida a la que sufre Con la que tiene casas de adobe todavía Alcalde, bueno, ¿cómo lo ha ido bien? ¿Lo ha ido sintiendo en este correr de la semana, alcalde? Bueno, voy a hacer una broma Sí, por favor, disculpen No soy muy bueno con la broma Pero veía nomás que era imposible Porque estaban indicando que iba a haber terremoto Y decía en Efei aparecía que estaban comprando bolsas negras Que la autoridad estaba escondiendo información Que estaba claro que iba a haber un terremoto Y lo que hemos dicho hasta el cansancio De que eso no se puede predecir No hay predecirlo Y por ende no se le puede decir a la comunidad Ni decir en definitiva cuándo va a haber un terremoto Eso es imposible de predecir Y si es verdad que los brasileños Un grupo de brasileños Ha ido avanzando en un estudio Bueno, la chuntan solo algunas veces Y no en los grados ni nada por el estilo Solamente en los movimientos En algunas oportunidades han dicho Entonces, esto que el gobierno sabe Que va a haber un terremoto Y que no lo dice Es una realidad absoluta Y aparecía por ahí un facebook Donde decía una persona Señalaba categóricamente Que no iba a haber terremoto Porque se había acabado la granadina No sé qué cosa Ese fue divertido, alcalde Pero hubo a través de las redes sociales Unos que fueron mucho más fome Muchos que además demandó Preocupación de ustedes De las autoridades Que hablaban de que estaba todo cortado De que había heridos Que mandaran helicóptero a Vicuña Generando un cabo innecesario Y inexistente O sea, yo creo que hay gente Que no merece ser llamada gente O sea, perfectamente A un padre, a una madre Se puede darle un infarto al corazón Pensando que su hijo Justamente es ahora A su hija o un familiar Viene desde... Pasando por el Puclaro Y que no tiene conexión Porque la telefonía celular No funciona en ese momento Y que efectivamente La desesperación Puede hacer pasar cualquier cosa Ahí lo que se decía Era de que Las rocas habían tapado Algunos vehículos Que habían herido Muertos probablemente Y que tenían que llegar Los helicópteros Para venir a buscar a la gente Nosotros el día de viernes Hicimos la demanda correspondiente No podemos seguir prestandonos Este tipo de cosas No podemos que la impunidad Se siga planteando De esa manera Y si es verdad Que es muy difícil Encontrar a el culpable Porque el FEI decía Carolina y Caroline Claro Carolina y Caroline Entonces la verdad Es que Pero vamos a investigar Vamos a pedir a la policía Investigación El fiscal tendrá que Porque nosotros A la fiscalía Fuimos a dejar la denuncia Que hacer las investigaciones Del caso Y ojalá Que se encuentre Con estas personas Que no sabemos Si es sexo hombre o mujer Porque esta gente Inventa a FEI Es como cuando nos disparan De todos lados Donde inventan FEI Para poder Insultar a las personas Aquí algo similar Aquí han creado un FEI Justamente para Engañar la fe pública Para engañar a las personas Y eso no tiene ninguna gracia Había gente realmente desesperada Que cuando empezaron A funcionar los Whatsapp Y los mensajes de texto Me enviaban y me enviaban mensajes Tanto así que la propia gobernadora Me pidió encarecidamente ¿Usted me puede confirmar Que no es verdad alcalde? Gobernadora A los 15, 18 minutos Que hubo el terremoto Nosotros teníamos un móvil Estábamos juntos Con carabineros En el Puclaro Y no pasó absolutamente nada De aquello que se dice Claro que hay rocas Claro que hay piedras Claro que un vehículo Ha podido asaltar algo Pero nada de lo que ahí Se indica Eso es mentira Es falsedad absoluta La intendente También se comunicó Con nosotros No conmigo en la oportunidad Sino con mi encargada De seguridad Haciendo la misma pregunta Carabineros En todo el país Estaban comunicando Con el capital Preguntándole un poco Lo mismo Entonces esto es una barbaridad Que hay gente que utilice Medios que pueden Están para el servicio De la comunidad Para engañar Para mentir Y para crear una falsa alarma Nosotros Con mucha fuerza Y con mucha decisión Hemos tomado la determinación Sabiendo que el camino No es largo De hacer la demanda correspondiente Se crea un precedente Alcalde Así es Para que también Quienes estén pensando En algún otro evento Natural En alguna otra Instancia O circunstancia Volver a generar mentiras Que no lo haga Que lo piense Dos, tres veces Y que no lo haga Que ese es el objetivo Porque ya pasó En el pasado Si es verdad Que la descalificación No aguanta Ya porque está acostumbrado A este tipo de situaciones El año de 2015 Cuando se produjo el terremoto Salió una versión De que el embalse Claro Sabía El perdón El embalse La laguna Se había quebrado Y que el agua Venía en camino Y le avisaron A los vecinos de Iguita De hecho Un candidato Me acuerdo A la concejal Lo retrituó No fue que él Lo haya inventado Pero él lo retrituó Diciendo que había recibido Esta información Alarmando a la comunidad Y la gente mayor Pero mayor Viéndole a las cuatro De la mañana Tres de la mañana Arriba de los cerros En Iguita Eso era una barbaridad Entonces ¿Qué nos aconsejaron En aquel entonces? No Que es difícil Que es difícil Descubrir que él lo hizo Y cuando se descubre Inclusive Hasta en el computador Que se hizo Dicen Bueno Pero yo no fui De haberlo jugado A otra persona Bueno Pero hoy día Con mayor tecnología Ya han pasado Bueno Tres años de infracción Desde aquel entonces Nos hemos atrevido Sí en esta oportunidad A hacer La demanda Pensamos que le iba a hacer El gobierno Donde no vimos Que bueno Que no se hizo En definitiva La verdad Que tomamos la determinación De hacerla nosotros Alcalde Y en el ya recorrido Sé que usted El mismo día Y el día posterior Hizo un recorrido Por algunos sectores Recorrió algunas casas Su equipo municipal Además También se desplegó ¿Hay ya algún balance? Sabiendo que todavía Pueden seguir apareciendo Personas Que manifiesten algún daño Y se acerquen también Para ser encuestadas Aunque el sistema Entiendo que a mitad de semana Se cerró El tema de la ficha Que es una locura Es no conocer mucho Lo que es la realidad De las zonas rurales De Santiago Se toman decisiones Tan absurdas Que la verdad Que son poco comprensibles Los equipos municipales Son pequeños Como primer elemento Uno no entrega Ningún recurso Para hacer este tipo De fichas FIB Que son necesarias Que nos entrega La ONEMI Para que nosotros Las llenemos Y las enviemos Al Ministerio De Desarrollo Social ¿Quiénes las pueden llenar? La asistente social Y la gente Que trabaja En la dirección de obra O en el departamento De Semplac Bueno Nosotros hemos mandado Desde el mismo domingo Hemos mandado a la calle A la gente a visitar ¿Quiénes han sido Nuestros aliados? Los dirigentes De las juntas de vecinos Que nos están informando Los mismos vecinos Que han venido al municipio Dicen Mi casa Tiene un deterioro importante Y me da miedo Vivir ahí O quiero ver Si el gobierno Me puede ayudar en algo Los aportes Los apoyo Las ayudas No las da el municipio Las entrega el gobierno Pero cuando El gobierno me dice Yo un día miércoles Cierro la plataforma Me han pensado Que quiero ayudar Unos poquitos Porque en el terremoto Del 2015 Estuvimos casi dos meses Recibiendo ficha O sea Información para llenar La ficha FIBE Porque la gente Va apareciendo de a poco Y fuera que Sigue temblando Entonces Que lo que no se cayó Ayer Que no se cayó Anteayer Que no se cayó Hace unos días atrás Se puede caer hoy día Producto de la insistencia De los temblores Que no ha sido nada menores Bastante fuerte Por ahí por el jueves Hubo unos grados 5 A las 7 de la mañana O sea La verdad es que Sin lugar a dudas Es tremendamente Prucuante Y ahí Valorar No puedo dar la certeza Que haya sido Por la gestión Del diputado Matías Walker Pero efectivamente Yo leí en Twitter Y me mandó la información A mi Whatsapp Indicándome Alcalde Tal como aparece en Twitter Yo estoy pidiendo Que se abra la plataforma Y se abrió la plataforma El día jueves en la tarde Y todo el viernes Para meter más casos Nosotros tenemos como 150 casos En los cuales Hay algún tipo de deterioro Son 6 o 7 casos Los daños mayores Daños que podrían ameritar A tener que derrumbarse Esa casa Hablando de daños estructurales En la casa Y que puede generar Algún riesgo Para la familia Que ha vivido ahí Ahora La gente que me está escuchando Especialmente La gente que vive En casa de Adobe Los técnicos dicen algo Que les va a sonar Que es ridículo Yo sé Pero me atrevo a decirlo Porque efectivamente Los técnicos aseguran Que es así Cuando hay Una separación del Adobe De alrededor de 15 centímetros Hay daños estructurales Cuando son 1, 2, 5 centímetros La verdad Que no es un daño estructural Y es como El Adobe Es antisísmico ¿Por qué nos da miedo? Yo visité algunas casas Solo algunas Es porque Cuando el Adobe Se mueve Quiebra el estuco Que está encima Y la verdad Que la fachada Queda en muy malas condiciones Y si uno ve Una separación De algunos centímetros La verdad Que el escenario es brutal Pero efectivamente Nosotros hemos mandado A nuestros equipos Para que le den Tranquilidad a nuestra gente Hay casos Que a lo mejor No se va a hacer nada En términos de que No amedita Que el Estado Coloque recursos Pero sí amedita De que los funcionarios Municipales Puedan darle tranquilidad A nuestra gente Y eso es lo que hemos estado Haciendo domingo Lunes, martes Miércoles, jueves Y viernes 6 días consecutivos Y si se abre la plataforma Y si hay casos más pendientes Seguiremos visitando Porque si es verdad Que son muy importantes Las labores Que hacen nuestras Haciendas Sociales Nuestros muchachos Del Departamento de Obras Es mucho más importante Ayudar a una persona Que efectivamente Está teniendo problemas En su hogar Y tiene miedo A que la casa Se le caiga encima O que efectivamente Requiere que nosotros Hagamos esta ficha Para que el Estado de Chile Pueda darle algunos recursos Que bueno que la gestión De Matías Walker Diputado O la definición Del ministro Bueno pero Habló con el ministro De hecho Vimos la foto Cuando estaba hablando Con el ministro De que haya significado Que efectivamente Se amplió El plazo La ficha FIBE Pero creo que es Absolutamente menor Hasta el día viernes Por lo cual Espero De que ojalá En Vicuña No hayan más casos Pero cuando veo La realidad Especialmente De comunas como La Serena y Coquimbo De alguna manera Andacoyo Yo cuando llamo A las 3 de la mañana Al alcalde de Andacoyo Ese día Sábado pasado Para el domingo Me dicen No estamos bien Tuve unos cortes Estamos bien Pero ya tiene Más de 400 casas Catachadas con problemas Una comuna Que es más pequeña Que la nuestra Por lo cual Efectivamente Este terremoto Como el de 2015 Fue silencioso Generó daño Pero yo diría En lo particular Y con infinito respeto Hacia las personas Que han sufrido Menos daño Que los terremotos anteriores ¿Saben por qué? Porque un amigo Me hace el comentario Entre broma y verdad Me dice Es que el 2015 Se cayó todo Lo que tenía que caerse Yo diría Las construcciones Que están en pie Son las construcciones Que resisten Este tipo de embate Por eso siguen en pie Entonces bueno Tal vez entender Desde esa óptica Un poco Que nos hizo daño Pero no nos Hizo tanto daño Como hizo en la Serena Con Coquimbo Entonces la verdad Es que hoy día Esto generó En un momento Total sin luz La comuna A las 3 de la mañana Teníamos el 90% De la comuna Con luz Porque el sistema Interconectado central Desde la subsede De Pandazúcar Efectivamente Logró superarse El problema Pero durante 24 horas Tuvimos algunos sectores Que estuvieron sin luz El más emblemático A mí La galera De Aguitas Que estuvieron hasta tarde Me recuerdo Y lo dije En un programa radial Porque aparecían ahí Que no Que yo hice tal cosa Que hablé con tal Ceremi Que lo iba a resolver De tal manera Los Ceremi Ni siquiera el intendente No son quien resuelve Estas cosas Los temas de Lulo Los solucionan Una sola institución CGE Ex Conaf Y este alcalde Estuvo comunicado Todo el día Todo el día Con CGE Para buscar soluciones Y nos costó Traerlo a Aguitas ¿Por qué? Porque tenían que venir Con el equipo Con una cuadrilla A revisar Metro a metro Centímetro a centímetro Donde tenían la falla Donde tenían la falla Y llegaron a las 7 de la tarde Y a las 9 de la noche Cuando los llamo Me indican que llevan El 60% De la revisión Y que no han encontrado nada Y yo calculo Y digo Este un calculo Al ojo Que hago Si se han demorado El 60% Se han demorado Dos horas Probablemente en el 40 También se han demorado Dos horas Porque de noche Cuesta mucho más trabajar Y quien me hacía La pregunta Era Rodrigo Rego Que es vecino De Aguita Y le mando por Whatsapp Le digo El cálculo que tengo Que alrededor de las 11 Te va a llegar la luz Porque si revisaba Revisaban toda la línea Y no encontraban problemas Irán a levantar El sistema igual Ese era el compromiso Que había tomado conmigo Rolando Paredes Que es gerente de operaciones De CGE Y efectivamente El error de 10 Para las 11 Llegó Y no como habían manifestado Otro Que alrededor de las 12 De la noche Iba a llegar Porque ellos estaban de oído Yo estaba Trabajando ahí Como corresponde Y coordinándose directamente Yo soy el alcalde Y esa es mi responsabilidad Alcalde Bueno usted lo señalaba En un inicio Y es parte de este tejido social Que se arma Este trabajo conjunto La importancia De los dirigentes sociales Y vecinales Para empezar a detectar Son los primeros Que reciben La demanda de la comunidad Los primeros que reciben Los problemas Que están teniendo sus vecinos Por eso es tan importante La junta de vecinos Que tienen sintonía Con su gente No la autoritaria No la que no se relaciona Sino la junta de vecinos Que tienen relación Que el vecino llega Presidente Secretario Tesorero Tengo este problema ¿Cómo me voy a ayudar? Ya yo me voy a comunicar Con el alcalde A ver qué es lo que podemos hacer Esos son los dirigentes Que evidentemente Que han sido validados Por la comunidad Son los que sirven Y son los que nos han entregado La información Nosotros nos hemos ido enterando En diferentes sectores Más que nada Por los vecinos No mi vecino También tiene un problema Pero no es porque Su dirigente Me refiero al sector costa No porque su dirigente No haya avisado En lo particular Sino porque los vecinos Uno a uno Van conociendo la realidad Y nos van avisando Entonces creo que eso Es súper importante Que los dirigentes Hagan su trabajo Cuando lo hacen bien Se nota Alcalde Y ahí es importante También porque Este se habló Y se ha hablado Terremoto silencioso Porque dañó las paredes Dentro Muchas veces afuera Se ve impecable La casa Es muy No era divino Usted por alcalde Ni la gente del municipio Para saber Qué es lo que pasa Dentro de una casa Qué bueno Qué bueno lo que tú dices Porque en la comuna Hay más de 10.000 casas Entonces sería imposible Ir a golpear vecinos Tuvo un problema La mayoría de las casas La gente trabaja No encontraríamos a nadie La gente O sea Si yo soy víctima de algo Tengo que ir a entregar La información Si a mí me rogan Tendría que ir a investigación A carabineros A indicar Lo que está ocurriendo Si tengo problemas estructurales En mi casa Voy a la dirección de obra O al ministerio de la vivienda A pedir apoyo Entonces Una chica me decía Que afortunadamente Pudimos ayudarle No Es que mis tíos Tienen que trabajar Sale muy temprano A la agricultura Y que no hay nadie más En la casa Pero la casa tuvo problemas Entonces digo Bueno Generen un horario Que puedan estar Para que efectivamente Podamos hacer la visita Porque si es verdad Que es muy importante El pan de cada día Que se logra Con el trabajo De día a día Tiene que haber En un minuto Que nos enchequen la información Que nos abra la casa Porque si no La plataforma se cierra Y no hay nada que hacer Así es Esa fue una de las personas Que entró El día viernes Es la ventanita Que se abrió Que esperemos que Que se pueda abrir más Si es que hay Nuevos casos Si tú me apuras La ventanita Es demasiado pequeña La verdad es que Con la experiencia Del 2015 Nosotros necesitamos Mucho más tiempo No es porque el municipio Lo necesite Si no es porque Efectivamente La información va llegando A Bogotá No llega a todas juntas Así es Alcalde Pasemos a otro tema Esta semana además Usted tuvo una Importante participación En Santiago En un congreso Y un seminario internacional Donde había expositores De España De Barcelona De Brasil De Argentina Y Vicuña Ahí exponiendo Una experiencia Que lo habíamos conversado Ya en este programa Anteriormente Que es como Planificar La ciudad de Vicuña Al 2030 Sorpresa Alcalde Reconocimiento Una vez más A la labor El estar encima De los temas importantes De los temas De futuro Que se están viendo No solo en el país Sino a nivel mundial Como este Ciudades Al 2030 Si la verdad Que bueno Primero Sentirse orgullosos 193 países En el mundo Han firmado Un acuerdo De implementar En sus países Los ODS A partir de esto Los objetivos De desarrollo Sustentable A partir de esto Claramente Nuestro país Ha comprometido Pero es como Las leyes Sin ningún financiamiento Y la verdad Que si es verdad Que hay cuatro municipios Que algo están haciendo Ninguno decididamente Como el municipio de Vicuña No lo digo yo Lo dice la Cepal Y por eso Fui muy invitado El municipio de Santiago El municipio de Puente Alto El municipio de Valparaíso Y el de Padre de las Casas Han demostrado algún interés Han participado De algunas reuniones Pero efectivamente Ninguno Ha desarrollado una política Sobre los dos ODS Como lo ha hecho El municipio de Vicuña Efectivamente El del Santiago Ha avanzado algo En el objetivo número 11 Que tiene que ver Con edificación Que tiene que ver con eso Pero nosotros Estamos enfrentando De buena forma Y estamos siendo asesorados Por la Cepal Estos objetivos mundiales Lo que pretenden Es la mejor calidad de vida De nuestra gente Los países que lo desarrollen Probablemente Van a tener Mejores condiciones de vida Y es por eso Que nosotros Desde este humilde lugar Desde este rincón del país Estamos trabajando en ello Y nos tocó estar en la testera Con el representante de Barcelona Con el representante de Buenos Aires Del gobierno de Buenos Aires No de la comuna Sino del gobierno De Buenos Aires Bueno Representantes de Brasil De Perú De Bolivia Entre otros países Que estuvieron En un país africano Que también estaba presente Y la verdad Que fue tremendamente importante Y para uno Que bueno Que viene Viene una familia De mucho esfuerzo Poder Instalarse en el edificio de la ONU Con todo lo que significa El edificio de la ONU Para Chile Y para el mundo Y poder estar No como espectador Sino estar como relator Estar contando la experiencia Y después ser aplaudido Y ser saludado Por representantes internacionales Y chilenos La verdad Que es un tremendo honor Pero esto no es para Rafael Vera Esto es para Vicuña Y nosotros vamos a seguir trabajando En marzo Vamos a realizar un foro La agenda 2030 De Vicuña Con un foro ciudadano Que queremos invitar A todas las autoridades Del Ejecutivo Los ministros de vivienda Y de obras públicas A la gente del gobierno regional La intendenta Bueno Muchos actores Pero fundamentalmente Nuestro oficino Y le agregamos A solicitud Un par de concejales Habían como cuatro concejales De la región allá Y nos solicitaron Alcalde Dice En nuestras comunas Nadie le está haciendo nada Por la agenda 2030 ¿Usted puede invitarnos? Le dijimos Ok Nosotros vamos a invitar A todos los concejales De la región A todos Para que vean el trabajo Que está haciendo Vicuña Y ojalá Ese ejemplo De trabajo Lo puedan implementar También en sus municipios Así que Bueno Ellos apelaron Me dijo usted El presidente de la asociación Le dijo Yo mando la información Y no siempre les llega Por eso los voy a invitar a ustedes Alcalde Bueno Hay una parte Que usted Habló y dijo Y si quiere En grave Yo lo grabé Y dijo Yo tengo dos cosas seguras Para el 2030 Que Vicuña no va a ser La misma comuna Que hoy día está Y que yo no voy a seguir Siendo alcalde Entonces esto tiene una mirada Mucho más allá De lo que significa Un periodo electoral Una mirada No pensando en una elección Sino una mirada estratégica Para un desarrollo Más armónico De la comuna Que bueno que tú lo habías mencionado La verdad Uno no puede ser tan mezquino La idea de planificar Los arquitectos lo saben Debe ser una de las instancias Más bellas Que tiene el ser humano Nosotros no podemos planificar Nuestra vida Pero podemos planificar Nuestras acciones Lo que vamos a hacer Y planificar una comuna Es maravilloso Y por cierto Yo no voy a estar En el 2030 Como alcalde De la comuna Eso es imposible Tiene que haber Paso para nuestras generaciones Pero lo claro acá Es que efectivamente No podemos detenernos En decir Me voy a programar Para 4 o 6 años más Si no efectivamente Voy a pensar En el futuro de la comuna Y por eso estamos trabajando Por la agenda 2030 De Vicuña Y la verdad Que el reconocimiento Y la alegría Que representar a Vicuña En un órgano mundial Ya haber firmado Un convenio de colaboración Con la Cepal Ya eso era total Hoy día Estar en el edificio La ONU Y estar con máxima unidad Autoridades mundiales Estaba Sara Ahí que es la representante De todos los municipios del mundo Que están trabajando En esta instancia Bueno Fue todo perfecto Alcalde Bueno Pasemos Y volvamos A lo que es este verano En la comuna Algo generó Un temblor Algunos dicen Que Algunos cancelaron reservas Otros dicen Que los argentinos Que estaban en la serena Como se dieron cuenta Que no había pasado mucho Para acá Se vinieron para acá Pero el verano Sigue en marcha En la comuna Y hay actividades también Que está generando El municipio Alcalde Con el carnaval El Quino Hecho histórico Y yo me quedé expectante ¿Por qué razón? Porque son las autoridades De gobierno Las que nos tienen que decir Qué financiamiento Nos van a dar Y qué herramientas Nos están pidiendo Para dar ese financiamiento En este caso La ficha FIDE Y según Nosotros entregamos La ficha FIDE Ellos entregan recursos A la gente Esperamos que lo hagan Pero en lo particular Sin lugar a duda Este fue un terremoto duro Que afecta también Al turismo Pero donde nosotros Hemos tenido esta actitud De Por un lado Recorrer las calles De estar en las casas De enfrentar el problema Y por otro lado De seguir adelante Con nuestras actividades Evidentemente Yo creo que La imagen que hemos dado Es que aquí hubo menos daño Y por eso la gente Si es verdad Que no mayoritariamente Pero no ha disminuido Tan brutalmente Como ha sido En otros lugares De la comuna Como tú bien lo decías El día sábado Cuando se realizó El terremoto Estábamos en un show Paramos 20, 25 minutos El show Y después seguimos el show Alguien me dirá Que estamos locos De hecho bueno El comisario me preguntó Suspender el show Le dije Momentito comisario Esperemos para ver Cómo se dan las cosas Informamos Recibimos información Le avisamos a la gente La gente estaba ahí No porque no quisiera Irse a su casa Porque yo le indiqué En su casa No hay luz No hay nada Y aquí por los equipos Electrógenos Que tiene el municipio Efectivamente la plaza Está iluminada El sector del escenario Quédense aquí Y esperemos Y después de 20, 25 minutos Darles un paseo De información De lo que estaba ocurriendo En el país La gran mayoría Había whatsapp Mensajes de texto Se había comunicado Con su familia Se quedaron una hora más Ahí y apreciaron el espectáculo Y si esto fuera poco El día domingo Desde las 5 de la tarde Hasta las 12 y media de la noche Los reté a los chiquillos Sí Porque estuvieron hasta la ciudad Tarde El día domingo No es para estar tan tarde No es para estar tan tarde Son joven Balcario Usted no fue joven Alcalde Ah dígame Que no se quedaba hasta tarde Cuando era joven Pues vea Bueno Pero ahí en la plaza No Ahí tocando música Hasta tan tarde Los felicité Primero que nada Porque creo que hicimos Un gran espectáculo Para los cuentos Como hace mucho tiempo No se hacía Y la primera pregunta Fue si suspendía el espectáculo Porque había habido un terremoto Era a las 5 de la tarde Al otro día Menos de 24 horas Por ningún motivo El espectáculo se hace igual Y la gente lo disfrutó Lo bailó Lo cantó Lo rapeó Las peleas estas de gallo Las batallas de gallo Bueno Me refiero a que Empiezan a responderse Como en verso Uno al otro Así es Ah no No es que llegan estos gallos A las gallinas No Eso no Esas peleas de gallo No es que está prohibida Esas peleas de gallo No Por ningún motivo Sino de la que los muchachos Empiezan a rebatirse Uno a otro Eso Bueno Se realizó Fue maravilloso Vino Un par de números nacionales De primer nivel Que dejaron muy contentos A nuestros jóvenes Ya habían quedado contentos Un sector de ellos Con Manuel García Donde lo habían disfrutado Especialmente Aquellos más enamorados Habían disfrutado De esa música Y bueno Y el show del domingo Fue maravilloso Y por ahí Por el 2 o 3 de febrero Tenemos el de la espuma También Que también está destinado A nuestros jóvenes Nuestros jóvenes Merecen un esfuerzo En resumidas cuentas El turismo Efectivamente Sigue funcionando En la comuna Bajando un poquito Pero sigue funcionando En la comuna Y nosotros Hemos querido Dar las señales De tranquilidad A nuestra gente Decirle a la gente Que no todos los días Y esto lo digo A mí me entrevistaron Todos los medios De comunicación En esos días Con el tema Del terremoto Pero querían La opinión Sensacionalista Querían la opinión Que aquí se está cayendo Todo Que no queda nada Y cuando el día Hoy día Me entrevistaron En Radio Cooperativa La verdad Que lo que dijimos Claro Que el turismo Sigue funcionando Que la comuna No se ha detenido Que todas las instalaciones Léase colegios Léase hospitales Léase postas Léase la torre Bauer Se fan Todas las instalaciones Municipios Siguen trabajando De la misma forma Que ayer Y que si es verdad Que tenemos problemas Porque no los podemos negar Claramente el terremoto pasó Y esperamos que aquí A 100 años más No nos vuelva a tocar Porque en 4 años Demasiada la suerte Alcalde Hoy a la noche La Combo Tortuga ¿Qué le parece? Bueno Muy bueno Muy bueno Y eso no es para los jóvenes Para los jóvenes Para los abuelitos Para los abuelitos Para todo Transversalmente Un grupo musical De gran nivel Que por primera vez Toca en la comuna de Vicuña Y como habitualmente Hacemos estas actividades Gratuitamente Y en la plaza El espacio público Más importante De la comuna Bueno Y hoy día Hay una inauguración Del restaurante También Se instala aquí Vicuña O sea Mientras hoy Otros creen Que Vicuña Todavía no se hace Las cosas bien Hay muchos que creen Que se va a hacer bien Y se instalan Las riendas locales Y hacen un gran esfuerzo Para que efectivamente No estaba la casa El trofeo Para que efectivamente Esto funcione cada día mejor Hay un evento aquí A las 7 Maravilloso Maravilloso Que se va a hacer en la plaza Que se va a hacer en la plaza Así que no lo voy a anunciar Porque sé que nos queda poco tiempo Que a las 7 de la tarde La gente salga a las calles Del centro de la comuna Porque van a ver un espectáculo Como pocas veces se vea Entonces salir a las 7 de la tarde Hay que venir a... Antes de la combo tortuga Y se vengan a la vaca Muy bien Es un espectáculo Que vemos así Escondidito Pero es uno Después de la pequeña gigante Uno de los espectáculos más lindos Que se han dado en el país Y que hoy día viene a vivir Muy bien Muy bien alcalde Alcalde Bueno Por tema de tiempo Nos quedaron Alcalde De hecho hay... La campaña ciclística Que se hizo con Carabinero Donde se le entregó El chaleco reflectante Bueno ahí hay toda Toda una política Que está implementando Alcalde Bajo su gestión El municipio En términos de Generar espacios para ciclistas De esta convivencia vial De implementar Lo que es la nueva ley De convivencia Entre automovilistas Ciclistas y peatones Así es Porque con Carabinero Somos socios En el 99 Si no el 100% De las acciones Esta campaña La lanzamos junto Con Carabinero Y hay mucha gente Que anda en bicicleta En la comuna Y los que usan Chaleco reflectante Debe ser el 1% Y los que usan El casco Debe ser el medio por ciento Entonces por favor Si no lo Si a ver Lo conversamos Con el comisario Si la idea No es sacarle parte a nadie Si yo no le pido Carabinero Que no lo ordeno Para que les quede claro Ellos se mandan solitos Pero no les pido Que saquen parte Al contrario Le converso con el comisario No saque parte Pero por favor Esto es un vínculo Un trabajo que hacemos Con una fundación importante La que nos permite Gratuitamente Hacer justamente Estas mamografías Que son tan importantes Para las mujeres Nuestras mujeres Muchas veces son dejadas No quieren pagar Salen no sé 30 mil pesos El bono Y esos 30 mil pesos Les sirven para mil cosas Antes de hacerse una mamografía Que a lo mejor no tienen nadie Y es plata botada Pero bueno Aquí por lo menos 72 mujeres Lo van a poder hacer En forma gratuita Gracias a las gestiones Que realizamos como municipio Alcalde Un placer como siempre Hoy a las 7 de la tarde Entonces por aquí Por el centro ¿No? Te hace una vueltecita Vamos a darle una vueltecita Y mañana voy a venir A correr también Voy a venir con mis niños A trotar un rato Vamos a ver cuartudo También Me parece Ya Nosotros nos vamos Usted aproveche Salga de su casa Disfrute de las actividades Que está preparando El municipio Tenga siempre también Una linterna a mano También una ciudad Y en una región En un país sísmico Y siempre hay que estar preparado Principalmente con la tranquilidad Con la familia Teniendo claro Cuáles son los lugares seguros Así es Tranquilidad Si ya pasó lo peor Tranquilidad Nos vemos Que estén muy bien Chau chau Hemos llegado al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias